Eh, frondosa, hay que darle... Heavy. Frondoso. Quedarle ofretico otra vez. El frondoso. Frondoso. Paliroso. Miren qué caro hay que trabajar mañana. Lo del banner, lo mismo que tú me habías dicho. Agua es la madre, el diablo. Bajo un gif y ya, lo metemos ahí. Sí, hay gif. Te voy a hacer un chiste yo. Inclusamente trabajo 32 horas. Se cree ella que esta semana no vamos como para las 50. El destroy. ¡Dialablo! Dale, 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 dale. Quiero verlos usando al equipment. Eh, te crees. 50 horas esos borreros. El chumaba. Entonces me va a ver a mí y va alquillando. Hice este tipo de trabajo ahí, pana. Me estoneo. Estás ahí al lado tuyo, pixel. Oh, cabrón, cirujo. Ni como... A mí me estonearon el push. Oh, qué loco. ¿De qué? Tuve que muté a la puerta. Ah, yo los muté a los dos sin pena. Ah, yo había mutado a... Ah, hay otro más flanqueando. Oh, claro. Ah, un cobre dios. No me lo flanqueo es el meta ahora. Mira, ese es el emblema que yo te decía. Pixel, ese emblema. Ya, eso. Cabrón. Eso, bebo. Papi, cuesta más que... ¿Tú dices? Cabrón. Por poco me sacan los 2,000 cost points porque cuesta 1,600. Él jodió Bumble. ¡Ay! ¡Dices pesos! Básicamente. Asset locations confirm. Defending the military. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Me van a naidiel. Yo voy a acostarme aquí al lado de la cuesta, de la isleta esa. Para. De la campa mía. Me debe ir para la AK Tienen Trophy La gente Strayer Tienen que estar uno en mid-cut Tienen los medios Pueden aclararse, lo he visto también Amo, amo, amo Lo saqué, uno a la izquierda por red Ahí está No le di boyshot Pagaré antes Cabrón Lo saqué de Hegly limpio, limpio, limpio Wow Ahí Se ha hecho que ibas para allá a darle un T, bajera No, no, no Que sabiendo que vienes por allá Apunta hacia ahí en vez de hacia el frente Si te llegas a un cámara Fue bonijón, sale disparado Para pasar para acá Por eso tuve que quitarle y volver a ponerla Hay dos que están flanqueando No, no 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 Está lo último atrás en el bajil azul de agua Está por la curva que a su YouTube La isleta presiste los picos Ay, madre, tengo un cebollete, cabrón Está pago, puchando como hacia el medio. Ape. Me salió uno por mi Scott. Me salió uno por mi Scott. ¿Tú dices? Te salgo. El más me oye. Dame gonfai. A por pa y me mato. Vamos allá, vamos allá. Ahora es que tienes que sacar las bolas. Tú no eres coach. Chúbamelo. A ver si. ¿Qué te pasa? No, tú te lo veo que le importan. Para el final decir, no hicieron esto, no hicieron esto. No hicieron esto, no hicieron esto. Y después nos echa la culpa a nosotros. Es la clásica. Voy a verte el medio. El medio lo tengo yo. Si tú siempre vas a la... Sí, pero allí hay tres. Más vuestras aquí al lado. Espérame el tercero. Sí. Ya desmoquearon y todo aquí. Le di a en amo. Hay trincheras. En amo hay alguien. Hay uno en mi Scott. Mamabicho. Hay dos trincheras. Uno en la parte de atrás y uno... Puchando trincheras ellos. La bomba está en mi Scott. En amo. En el medio, en el medio. ¿Medio estoy yo? En el... ¡Medio trincheras! Voy flanqueando. Hola, mi Scott. En amo. El de la trincheras te va a puse el poder de mente. Me cago en la... No, no, no es el mapa, no es el mapa, no es el mapa. No, no es el mapa, no es el mapa. No, no es el mapa, no es el mapa, no es el mapa. Bien. Jeje. Ahora han cogido la bomba y yo no sé si cogido la bomba. No vas a ver. Tempo de... Cogida para vamos a buscarla yo creo. Sí. Están trinchera. Están trinchera en mi Scott trinchera. Ok. ¡Eres malo! ¡Eres malo! ¡Eres malo! ¡Eres malo! ¡Eres malísimo! ¡Lasi Jeringen juega tiempo! Tienes tiempo con cojones. No lo ponen acaba de cagar el drone. El tiene la ventaja, el tiene la ventaja. Quiero que bajo. ¿Qué duro estoy? ¿Qué duro estoy? ¿Qué duro estoy? ¿Qué duro estoy? ¿Norma? ¿Qué hizo Norman? ¿Norma parece que sería? ¿Norma tiene...? ¿Norma tiene...? ¿Norma tiene...? Parece que está jugando Wison y está con el Nippy Hagen de otro del mapa sin que fire y el tipo tenía este... Oye aquí como a SpongeBob sentado porque los muertos están hablando ¡Hasta aquí! ¡Estamos en un clásico! ¡Puti! ¡Puti! ¡Los muertos, los muertos! ¡A la mía! ¡Tirame un trofe aquí! ¡Tirame un trofe! ¡Ah, Polpay está en el mismo lugar! ¡Deja que salga, pendejo! ¡La montañita! ¡Dale por abajo! A ver si hay un tipo aquí ¡La montañita hay uno! ¡Lo maté ya! ¡Es planta! ¡Sí! ¡Si hay un tipo al frente mío que voy a plantar! ¡Lo maté! ¡Te estoy pelando flanqueo! Me pegué para coger la bomba y el tico está perdiendo la bomba. Ahí está ahí, Lucy, ahí. Ahí otro más. Ahí uno más y lo echaron. ¿Te ha escuchado? ¿Es mi cut? ¿Es mi cut? ¿Mátate? Sí. Cuéntate, cuéntate debajo de la troca. Se me cañan. ¡Ey! Se me fallaste. Justamente cuando me viro. Voy a escuchar, man. Por eso en este juego siempre hay que se congues. El querer viral. ¿Qué? ¡Cama maniacos! Mejor que Norman. ¿Qué estás hablando tú? ¿Qué estás hablando tú? Él habla como si tuvieron sex. Yo te regalo este forense. Él. Él está hablando como si tuviera 17 kilos. ¡Ey! Él está hablando como si tuviera 17 kilos. Fíjense con ja-o, güey. Mira lo del camuflaje. Mira cómo es el que! Sí, mira el. Lo ha calado este. Wir tiene un camuflaje en era de Begoce. Sí. Moquearon el medio. Sí, yo creo que no van para A. Me neidearon el túnel. Hay uno puchando los túneles. Ese ney fui yo. Al frente, al frente hay dos, al frente hay dos. Hay uno que está puchando la casa. Al frente a la casa de B. Hay uno en los misiles ahora mismo. ¿Quién entra a la casa? Abajo, le escuchaste a las puertas. Me dieron calor de que estoy aquí. Están jugando a Blue. Están jugando a Blue. Pero hay uno dentro de la casa. Túnel de nosotros, túnel de nosotros. Túnel de nosotros. Es el túnel. ¿Bueno? Los demás están lejos. Había unos misiles. Y el otro estaba por Blue. Voy para otra vez. Tienen 21 balas. El bondón está aquí. Para el cementerio. El ledge de cementerio. Si él mató un trofe encima. Lo viste. Míralo, míralo. Lo viste adentro. ¿Qué te digo? Si él mató un trofe encima. Si él mató el trofe. Si tiraba el trofe, el medio me mataba. Fue sin tirarlo y por poco me mata. Tiene la bikini. Continuó la bikini con la ney. Este tipo reportado. Hay fail con el M4. Y sin mec. Y yo me aterrae. Qué máquina. Tiene la gana. Mmmmmmm. ¿Qué pasa? Qué pasa? No se dio un paso. No se dio un paso. No me iban a estar. Dios mío. Ellos están esperando a la ney. Ellos van a gastar un montón aquí. No, es la... Tírale, tírale, tírale. Tiene ahí la montaña, tiene ahí la montaña. Aguancho, es el de la montaña, no se quiere morir. ¡Ay, la montaña! Sí... Es la bomba, tú lo sabes. Es el de la sombra. Mira, el de la montaña, probablemente más fácil hacerle... ...counter con aca por mi. Diablo... Toma. Por el pasillito del lado, por el pasillito del lado. De... de... ¿Pero eso estoy FK? No, estoy viendo, estoy viendo. Pues, vete pa' el carajo que ya... Te va a salir uno ahí. Toma. Apple Pie. Apple Pie. Pero ahí tienes el que se está buscando. Dile, dile. Tiene uno por atrás. Tiene uno por atrás. ¿Lo viste? Y ahora lo tomo el corte. ¿Ve la bomba? No, ya queda, ya queda. Se ha cagado suyo, ya queda. Lo viste, descarte. Carajo, lo vio. Esto está en maqueta. Ay, esto está paranoico. A ver si se vio el logo de la bomba, eh. Tiene siete segundos. No. No. No, que dolor. No. No. Ay, tú sí. Que, que ese sí es doloroso. Lo dice en el Lacha del alma. Ponen así. Y te lo dije que venía en esto. Que no me matara. ¿Qué estás hablando tú? Si lo que has hecho un Kill Man. Mira este, mano. Tú no has hecho ninguno. No, no. Estás en cuatro. Estás en cuatro. Estás en tres. Estás en cuatro. Estás en tres. Que me quiero cambiar la clase. Que me quiero cambiar la clase en esto. Cámbiate, cámbiate. Ay, mira ese se botó para atrás. Boquearon en el medio de nuevo. Sí, otra vez van para allá, parece. Pero puchando... En el túnel está la bomba de nosotros. ¿Dónde está el qué? En el túnel de nosotros está la bomba. Ok. Muy bien. Espera, amigo. Espera, amigo. Ah, está en el túnel de ellos uno. En los dos, ¿eh? Eh, a diablo. Pucho no lo ves. Está en... En la afuera. Está en la escalera. Con la escalera. Las escaleras de ellos. Te he ido paga con el serio. Te he ido. 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 Fuertes viciales. Aún va a estar en el túnel. Recuerda. Es la ventana. Es la envidia. Que duro. Ay. Mato dos, mato dos. Cabrón, el tipo iba. La chocó a pucharle el túnel. Y yo me acostadito. I sleep. I hit fire. Mira, vamos para la... Y voy a tratarte de neidiar el de la montañita. Ponte el MP5 y vamos para mí. Pero, eso implica que la van a tener. Vamos para la... Vamos para la... Te moqueo, te moqueo, te moqueo. Te moqueo, te moqueo. Te moqueo, te moqueo. Te moqueo, te moqueo. Te moqueo. Yo me posteo en top blue. Un clásico, cabrón. Un clásico, cabrón. Fíjate este humo que va a caer en broken y ellos se lo van a hueler. Pero una net por medio. No digo la net. Ahora viene y me la pega a mí. ¿Dónde están? ¡Ey, al diablo! El tanto de la caja que no se ve de un carajo. Estoy plantando, ¿eh? Estoy pelando a mi Scott. Creo que hay uno arriba mío. Sí. Hay que estar pendiente del flanqueo, Krelson. Pero creo que eres tú el que está arriba, ¿verdad? Tengo las puertas abiertas. Krelson no se ve en él. ¿Eh? ¿Escuchas a alguien? Yo corrí debajo de tuyo. Claro. Hay uno en la ventana y tiró. Flash. Hay uno en la ventana de afuera. Hay uno en la barra. Bueno. Arriba, arriba. En la baja, en la baja. Monqueo. Le di con la net y está en la barra. Arriba, arriba. Está en la bomba. Está en la bomba. Está en la bomba. Está en front B, está bien lit. Inclusive puedo coger tiros. Un pincoo. ¡Ay! ¡Qué maquina de alequina! ¿Alequineo? Re kill me llevé. Re kill. Re kill. Re kill. ¡ setsé! Que dao golpe. ¡Lucy! Tienen una más. ¡Lucy! Ya estés como 4. Qué fácil. Qué fácil lo jaw, mano. Tanto no nos mata. ¿Cuánto matan tú? No te ayunas. No vas a un cackeo a ida del primer dado. ¡Para pero si yo mate uno en el Jaume Pasaduro! ¡Va pucha! ¡Va pucha! ¡Le moqueame la trinchera que voy! ¡Ah! ¿Te le moque? A ver... ¡Y no hay idea de eso para allá para amo bien cabrón! ¡Ay Dios mío! ¡No hay idea lo pli! ¡Que se prenda! ¡Pero no me hay idea a mi pli! ¡Que es el moque! ¡Ya tuve la puta! ¡Ay! ¡Vete! 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 ¡Headstairs! ¡Vamos! 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 ¿De qué queda? ¡Ya te dije yo a ti! ¿Dónde estás higua de puta? ¡A mí! El cabrón se ha llevado tres, mira para ahí y le he quedado, y le he quedado el puro ¡Se ha murado, se ha murado! ¡Pasa la pejilla! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Se te acabó el dedy! ¡Se te acabó el dedy! ¡Se te acabó el dedy! ¡Ya me acabó hace cato! ¡Está cagado ese tío! ¡Mid code! ¡Mid code! ¡Mid de para allá! ¡Huele a caca! ¡Huele a caca! ¡Que lo diga que está en el medio! ¡Se cae de cadera! ¡Se cae! ¡Huele a caca! ¡Me voy a partir! ¡Teneme cuatro! ¡Huele a caca! ¡Huele a caca! ¡Huele a caca! ¡Huele a caca! ¡Es tres! ¡Lo maté en je! ¡A has quien me ida! ¡Huele a Cacer! ¡Shh! ¡Va por eseem, boludo! ¡ 으m! ¡No llega a serel! ¡Pues la pila! ¡De mierdas! ¡Que tiraron mal! ¡ese fahren se hubiera cagado! ¡Com grandson! ¡Y yo mata el amo! ¡Y el tipo de jeje! ¡Mirándome al frente! que ve todo el dúo.